Hola amigos de Facebook, estamos hoy en la USTUNAL en una actividad, la Maratón Respira Sin Ira. Nos acompaña Diana. Diana, ahora cuéntanos qué están realizando el día de hoy. Bueno, buenos días. Nos encontramos desde la Unidad de Servicios de Salud Tunal, realizando el cierre de la Maratón Respira Sin Ira. ¿Quiénes están participando de esta actividad tan emotiva? Bueno, en esta actividad participan de las diferentes unidades de servicios de salud, tanto personal asistencial como administrativo, para desarrollar actividades de sensibilización, frente al lavado de manos, uso de mascarilla quirúrgica, cómo estornudar, cómo toser, enfocado en la prevención de infección respiratoria. ¿Por qué estamos haciendo la jornada en esta época precisamente? En esta época porque nos encontramos en pico respiratorio debido a la temporada de lluvias. En este momento tenemos mayor riesgo de adquirir este tipo de infecciones. Perfecto Diana, muchísimas gracias. Espero que todo les salga bien. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Recuerden que la Subred Sur siempre está dispuesta a prestar un mejor servicio. Recuerden, Bogotá, mejor para todos. Alcaldía Mayor. Secretaría Distrital de Salud. Bogotá, mejor para todos.